¡Suscríbete al canal! Donde se están peleando por el segundo puesto Nueva Chicago contra Bravona Nueva Chicago que viene de ganarle a Bravona Tiene que ganar sí o sí para poder clasificar a la siguiente fase Y Bravona está acá para buscar sacarlo de esa posibilidad a Nueva Chicago A ver si se van de esta liga De esta copa sin ganar ningún partido La tiene Pinola, ya saca a Nueva Chicago que está con la camiseta blanca Y Bravona con la roja Salió Rorro por la banda derecha Va a tirar el centro, se mete adentro Rall que achica enseguida y guarda la meta con mucha seguridad El pase era para MQ que termina siendo pasado Vamos a repasar un poco las formaciones Ah, mira, N6 está con uno menos Está Nueva Chicago, en el arco está Rall, Pinola y Rodilla en la defensa Bless en el medio y arriba Raff, Ronaldinho y MQ De al lado de Bravona tenemos a Pancho Pantufla en el arco Está atacando Raff, vamos a esperar un poquito A la izquierda con MQ, tiene el tiro No, la defensa de Bravona Que se cierra y no lo dejan avanzar Después tenemos en la defensa El gordo Tetro, Peluca y Hob En el medio Kenai Y arriba Rorro, Fran3 y Ruidito de Mate Para el equipo de Bravona Voy a ponerlo así Así no se queja nadie Pinola que saca atrás ¿Está andando bien al estreno? Sí, parece que sí Qué cámara de mierda está hecha Ahí veo un poco mejor Bueno, Kenai por el medio logra pasar Busca el arco Pero Rall, que ataja sin problema Y ahora está buscando El delantero, pasa de largo el pase Lástima que está con uno menos Nueva de Chicago Ah, se está metiendo, se está metiendo Uh, se metió de una Es amarilla eso Se mete de una Vamos a tener que ponerle amarilla a este chico Y no me acuerdo Uh, gol La puta madre que lo parió Kenai ¡Gol! Es que nadie para Bravona Y amarilla para Ale Vamos a ver el gol Atrás con Pinola Hay que sacarle la amarilla a Ale Después se lo ponemos Porque la verdad que Se me complica banda La tiene Raf Raf por el medio con Ronaldinho A ver qué hace MQ Va el choque Sí, MQ que la gana Ror No, la terminó perdiendo La tiene Ror por la derecha Quiere empezar a avanzar Está ganando Bravona Está ganando Bravona 1 a 0 Le está sacando A Nueva Chicago La posibilidad de pasar De la fase de grupos Al playoff Y Bles que roba la pelota Y arranca por el medio Bles Si llega Bles El pase van de la mano Raf y Ronaldinho A pegarle juntos a la pelota Pancho Pantufla Que agarra la bocha Y va a jugar en largo Para dónde Para dónde está Ruidito de Mate Y Pinola Que lo había marcado Después se alejó Dejó la banda izquierda Desmarcada No lo aprovecha Sí, ahí tiene Fran 13 Nadie va al medio Sigue Fran 13 Paso Eh, pero lo fantasmeó Lo traspasó a Pinola Ral Kenagui Kenagui que baja la pelota Uy, la pierde con Raf Raf que la roba muy limpia Y empieza Raf Ahora por la derecha Se va metiendo en el medio Quiere enganchar Quiere pasar entre dos No puede Kenagui que carga la barra Ruidito de Mate Que la ve pasar la pelota Y Pinola enseguida Saca para Nueva Chicago Ahora lo tiene Ronaldinho Raf por la banda derecha Va a tirar el centro Raf No llega Hope Llega primero Y va a ser Sí, va a ser Corner Para Nueva Chicago Se puede venir el empate Ay, peluca Lo que saca Sígueme Pancho Pantufla Acaba de tener Un atajadón Acaba de salvar El arco de Bravona Y ahora Kenagui Por la banda derecha No, no llega Ale, le cargó la barra Y a las manos De Pancho Pantufla Derechos para Ronaldinho Para probarlo A ver qué hace Revienta de vuelta La defensa de Bravona Si no me equivoco Era Pelusa Hay uno que se llama Peluca Ah no, Peluca La tiene Bueno, Pelusa Peluca Casi igual Kenagui Kenagui por el medio Lo está marcando Entre dos Frank que agarra la pelota Logra desbordar Se mete al medio Busca el arco Pero Ralph Que ataja Sin problema El tiro Que si bien venía débil Estaba bien esquinado La tiene Ralph Hobbs Hobbs con Rubito de Mate Rubito de Mate Que Uh, la esquiva Patadas por todo Ralph Hobbs con Rubito de Mate La pisa hasta casi salir de la canja Y se la regala a Pinola Que enseguida juega al medio Con Ronaldinho Agarra la pelota Ronaldinho En cara Frank 13 Que roba Y empieza Frank 13 Por el medio Logra pasar Corre derecho Pero esquiva todas las patadas Frank 13 Es terrible Ralph Ralph Uh, el pase es para MQ Y este se puede venir El empate MQ contra Pancho ¡Gol! ¡Gol! De nueva Chicago Lo hace Lo hace MQ Con un terrible pase Que lo deja En un mano a mano Casi con Pancho Pantufla Y líquido MQ No había nada que hacer Con ese tiro La tiene el gordo tetro Que recibe un regalito Rorro Rorro Que yo la verdad Que pensé Que iba a ser mucho más Desequilibrante Y está teniendo la pelota Hasta perderla Prácticamente Hace el pase Al medio Yo sinceramente Pensé que iba a ir A la de dos Y que la iba a Rromper ¿Viste cuando tenés Mucha expectativa? Bueno Bueno Ahora lo estoy tirando abajo Pero Pensé que iba a ser Mucho jugador Para esta liga La tiene Ronaldinho MQ MQ Ay Choca con MQ Gordo tetro Termina robando Gordo tetro Se le escapó En la anterior Ahora va a sacar Ale Ale con ronda al niño MQ Por la banda izquierda A ver que hace MQ Va a tirar el centro Engancha MQ Lo marcan entre Rorro Rorro Que ayuda en la defensa Y empieza a desbordar Por esa banda derecha Juega con Kenagi Kenagi con Fran 13 Que le queda atrás la pelota Y Ale Se le termina saliendo afuera Por el mal control La tiene Rorro Ahora por esa banda derecha Pero corre sin estamina Y Bles que recupera Revienta la pelota Y le cae a Raph Controla Raph Sale Hop con todo Kenagi también lo marca Ronaldinho Quiere intentar una pared Era linda Kenagi regala la pelota Ay Kenagi ¿Cómo vas a hacer eso? La tiene MQ MQ por la derecha A ver que hace Ronaldinho Ahora sí Que Ronaldinho Otra vez Se quedan parados A ver que Al choque Cuando pensé que iban a correr Para adelante Se frenan de golpe La tiene MQ MQ Kenagi Con Ruidito de mate Había recuperado Bien seguido Se pone a atacar El equipo de Bravona Engancha a Ruidito Se le escapa la pelota Recupera de vuelta Sigue Ruidito Se va metiendo para el medio Quiso hacer un pase largo Y el pase es muy bueno Para Kenagi En la banda izquierda Y ahora Kenagi Busca el arco Otra vez Aña Terrible El tiro de Kenagi Se acaba de salvar Se acaba de salvar El equipo de Nueva Chicago Peluca Revienta Kenagi Que la baja con ayuda de Blesi Empieza por el medio Va por la banda izquierda Con Ruidito de mate Ruidito de mate Que se quiere meter Se va metiendo por el medio Rorro Que corre por toda la horizontal Y a ver que hace Ruidito de mate La pisa La tiene La sigue reteniendo La tiene Kenagi Kenagi por el medio Quiere pasar Busca el arco Gol 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 Nomás de Bravona Que se vuelve a poner arriba En el minuto 30 De este primer tiempo 2 a 1 2 Bravona 1 nueva Chicago Y se vuelve a complicar Más La situación De Nueva Chicago Rafa Ahora por la banda derecha Lo está marcando Hobbs Hobbs Que no lo deja avanzar Y termina Ruidito de mate Robando la pelota Por el control largo Que tenía Rafa En esa bocha Uy está relajado Sigue Ruidito de mate Kenagi Que recupera Tira para atrás La pelota Controla Ve que tiene espacio Y vuelve a avanzar Para adelante Y tiene un paso en el medio Que no lo vio La tiene Kenagi Y la sigue Kenagi también es otro La tiene La tiene hasta que la pierde La Ruidito de mate A ver que hace Ruidito Ay 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 Hobbs Que interceptó Esa pelota Con lo justo Rorro ahora Por la banda izquierda Uy lo que pisa Rorro Ay pero por qué No termina de pasar Y Rorro de vuelta Pasa por 4 Define Y Rall Y Rall que le achicó Bien la cancha Terminó Sin tener ángulo Para definir La tiene ahora Ronaldinho Ruidito de mate Ruidito de mate Por el medio Empieza a encarar Uh Rorro solo Por el medio Tiene el tiro Ay la quiso levantar Y no pudo La quiso levantar Y no pudo Que lástima Que lástima Para Rorro Como achicarrar Enseguida No deja respirar A la delantera Donde pisa en el área Enseguida Se les tira encima Y el pase también es bueno Pero el gorro estreto Llega primero Casi se la regala Ronaldinho La tiene que nadie ahora Que nadie por el medio Se va tirando Por el lado derecho Engancha para el medio Tiene el pase a Rorro Y si lo hizo Y lo hizo Y Rorro solo Ay Nene Tírate aceite Pégate un cachetazo Metelo En el enchufe Hace algo La tiene a Ruidito de mate Por la derecha A ver que hace Va a tirar en el centro Uh Corner 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 Para Brabona Pueden extender Acá la ventaja Tres en el área Cuatro en la defensa Para Nueva Chicago Tres en el ataque De Brabona El centro El medio Cabecea Rorro Baja Rall El tiro era lento Y Rall Que se tira con mucha Con mucha sabiduría La tiene MQ MQ con Ronaldinho Intenta paredes Todo el tiempo Ronaldinho Con sus dos extremos Delanteros La tiene Pinola Pinola que había interceptado Ese pase La regaló ahora Al Gordo Tretro La tiene Fran 13 Por la banda derecha Lo está marcando MQ Lo persigue Ale Una barra cargada De Ale Era pierna o pelota Termina sacando Nueva Chicago Que gana un saque de banda Después de ese reviente La tiene Ronaldinho A ver que hace La pierde con El Gordo Tretro Va a sacar de manos Ahora Rorro Que Nagui Que Nagui Que engancha por el medio Fran 13 está ahí Y Rudito de Mate también A ver que hace Que Nagui Tiene el pase al medio A la izquierda también Y Rudito de Mate Que se mete Tiene el ángulo Ataja Rorro Se boludece Y termina agarrando La Rall Saque de mano Había intentado Una chilena Rorro Pero Rall Está bien parado Partero Que aparte Es muy seguro Se le nota En las atajadas Que es bastante seguro Cuando ataja Que Nagui Que Nagui Rodilla Que la pierde Con Rorro Rorro Que por momento Muestra su calidad Y por momento Se desinfla La tiene Raph Raph El centro Para Ronaldinho Va al medio Afuera Va a sacar De arco Pancho Pantufla Pelotazo largo Rorro A la derecha Con Fran 13 Fran 13 Que quiere meter Saber que hace No puede Si puede Sigue por la banda derecha O Rorro Lo molesta Y se pone A hablarle En el oído La tiene El gorro Tretro Va a sacar De banda Están todos ahí Es un asco Como se paran Chicos Fran 13 Fran 13 Por la banda derecha Empieza a correr Fran 13 Y tiene toda la banda El tiro Lo prueba Ralf Pero Ralf Está segurísimo Ahí Ralf Ralf Que logra pasar A Hop Le está ganando La espalda Empieza a ganar Terreno Ralf Tiene el centro Tiene el centro Tira el pase Patease algo Ay 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 Tarda una banda Y se termina Este primer tiempo Bravona 2 Nueva Chicago 1 Y el Resultado Todavía está abierto Puede ser para cualquiera De los dos Todavía Vamos a repasar Un poquito Acá los goles Y en donde Se pone Donde se terminan Las repeticiones Saco un poco La imagen Así pongo La amarilla Para Ale Que entró mal Que buena Que buena Definición De MQ Acá Terrible Lo reventó Muy desequilibrante Lo de Kenagi También Y de Ralf Si no tuviera Tanto óxido Esto estaría Por más También Voy a tirar Ese aceite Nomás Esta es una De las últimas Si no es la última Si era la última Tengo 50 segundos Para hacer esto Chicos A ver si lo logro Hacer en 50 segundos Bueno Ni siquiera Me acuerdo Ah mirá Ahí me salió SM Perdón Que no me acuerdo Tengo que tirar Un status Este es El 24 24 Ah no Le estaba por poner Una roja Uh Plasher Uy como mierda Era la puta madre Encima está empezando Plasher No Add card No Yellow Puede ser que no me acuerdo El comando De la puta madre Ehm Ehm MP Car Add Add no me acuerdo en un segundo ahí les habilita el cosa voy a buscar el comando a ver si lo encuentro que es astro esto porque no hay arbitra nunca se me olvidan las cosas poner amarilla ahí está mira como se llama esta cosa ya te dejo uy se cagó ahora que saco un toque en la imagen por las dudas que se muestra alguna IP que no me acuerdo yo igual les aviso si hay un gol le digo que se la perdieron como el vamos a esperar que salga esta de acá atajó terrible lo de RAL bueno este es chucu 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 24 si puse bien que mierda le pasa a esto ah ahí está ahora si lo doy bueno la tiene Kenagi Kenagi oh hicieron otro cambio ahí la puta madre no lo vi bueno espero que no haya sido mal bueno Kenagi ahora por la banda derecha por la banda derecha empieza a correr tira el centro al medio le cae a Bles y ahora si minuto 57 y nueva Chicago necesita dos goles para poder estar arriba y el pase a la izquierda con MQ que va a tirar el centro buena para Ronald ay no le cayó a Ima le pega MQ terrible tiro de MQ y Pancho Pantufla que saca de arco había salido muy alto Rubito de Mata ahora por la banda izquierda va a empezar a enganchar por el medio tiene el pase a la izquierda y no ven los pases chicos Rubito de Mata pasa por el medio toda de él la termina perdiendo la delantera prácticamente es toda mía y nada más Emanuel la delantera de Braga bueno ahí el pase de Emanuel era muy bueno lástima la imprecisión Fran 13 no llega Pinola va a sacar de manos ahora para el equipo de nuevo a Chicago juega con el arquero rala y palo igual no era gol si entraba porque era saque de mano pero igual Rorro Kenaghi Kenaghi que la pisa Raff que la termina perdiendo con Kenaghi y ayuda de Rorro Kenaghi no porque tenía que tirar el centro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Raff revienta y está atacando solamente el equipo de Bravona tiene cada tanto una vertical el equipo de Nueva Chicago pero está en mi parecer esta puede ser y a la izquierda con MQ y tiene el pase al medio y si lo ve ¡ay! lo vio pero no logró pasar el pase una lástima ¡no! ¿qué hizo? ¡lo regaló! ¡rodillo! ¡lo quiso con Pancho! ¡terrible lo que sacó Pancho ¿cómo va a despejar al medio este chico? lo que no hizo el delantero de Nueva Chicago lo hizo el defensa de Bravona la tiene Rubito de Mate ahora por la banda izquierda juega para atrás con Kenaghi Kenaghi que quiere pasar por esa banda a ver si logra pasar ¡sí! pasa Kenaghi tenés que tirar el centro amito ¿por qué no lo tirás? ¡patea el arco encima! ¡Morfón! ¡Morfón! ¿la tiene Hobbs? no no llega Hobbs pero va a sacar de manos Kenaghi 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 por la banda izquierda si no es gol de él no vale parece la tiene Kenaghi por la banda izquierda sigue Kenaghi el centro es al medio eran todos blanco la tira a la mierda nomás el gordo que la baja la pone otra vez en órbita Rubito de Mate no hace el pase a la izquierda tenía dos libres la tiene Rubito a la derecha con Fran 13 lo mató a Fran 13 saca de Mate con MQ MQ al medio con Bles Ronaldinho termina perdiendo el choque con Emanuel y Rubito de Mate se hace con la pelota la tiene a la izquierda con Kenaghi Kenaghi pierde con la barrida vuelve a recuperar por la carambula que se le pasó ahí Kenaghi ahora por la banda izquierda pisa la pelota sigue Kenaghi da vueltas por todo lado el centro es buena Fran 13 la baja y hace el pase al medio porque porque todo yo todo yo Fran 13 va a tirar el centro están todos ahí en el medio está toqueando igual igual si toqueaba chicos se lo anulaba no es gol eso la tiene Raph no sé si es amarilla la verdad estoy perdido pero que se lo anulaba se lo anulaba Hobbs Kenaghi Kenaghi por el medio hizo el pase lo vio lo vio iba que en el ruidito de mate por la banda izquierda pero todo el terreno que había ganado con van a buscar marca estos chicos bless Emanuel Emanuel que uy 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 peligroso lo de Emanuel y están jugados encima con el resultado como para andar jugando así la tiene el cambio de banda es malo Pinola la tiene ahora la agarra Pinola Ronaldinho tiene a la derecha con rodilla rodilla que logra pasar a Hobbs y tiene el centro rodilla no pateó golazo gool gool de nuevo a Chicago y se ponen los ojitos brillosos se puede venir se puede venir el pase en los playoff del equipo del equipo del equipo de nuevo a Chicago con un gol más Kenagui Kenagui ahora por el medio pasa Kenagui ay 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 Kenagui si harías pases amiguito la tiene MQ no no la tiene nada el gordo treto revienta Rorro Rorro por el medio a Fran 13 a la derecha tenés medio a ver que hace está presionado está difícil la situación Rorro termina de perder esa pelota después del sanguchito que se comió la tiene Manuel Manuel que sube hace el pase a la derecha los únicos que la pasan de Brabona son los defensores ahí el pase dentro del medio ay 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 Kenagui a ver que hace ay dios por qué no hace el pase Rubito le van a crecer raíz esperando del lado izquierdo la tiene Rodilla Rodilla al medio con Ronaldinho que no la ve MQ MQ por la banda izquierda a ver que hace MQ va a tirar el centro ay le pegó muy mal casi la rescata encima saque de arco de Pancho a Pantufla a la banda izquierda uy se me atravesó el gallo salí de acá ahí lo eché al gallo bueno Pancho Pantufla Rorro no que ahí vuelve casi vuelve lo ha hecho de mierda bueno Kenagui Rodilla Rodilla revienta la defensa nomás de Bragona le cae a la mano de Rall Rall que demostró tener un nivel muy bueno por lo menos en este partido la verdad no lo vengo siguiendo uy nene Pancho Pantufla regala Rodilla durmió banda era para cargar la barra de una ahí Emanuel Hobbs Kenagui Kenagui por la banda izquierda Rubito de Mate tiene toda la banda se acerca a los defensores para tener marca y poder pasarlo yo no entiendo por qué hacen eso chicos tenés toda la banda correla para qué te acercás a un defensor encima después la pierde Kenagui Kenagui por la banda izquierda se va abriendo va el choque con Pinola termina ganando Pinola el pase por arriba con Ronaldinho Ronaldinho tiene toda la banda derecha y Ronaldinho que la pisa quiere amagarlo a Hobbs no puede la barra cargada termina comprometiendo no Emanuel salva saca esa pelota prendida fuego quedan 6 minutos del partido para que esto termine empatado puede ser para Nuevo Chicago puede ser para Brabona vamos a ver qué pasa ay Pancho Pantufla te tengo un miedo terrible la tiene Fran 13 Fran 13 que va a correr y correr y correr el pase era para Rubito de Mate pero estaba marcado Pinola cargó la barra y ganan un saque de arco porque rebota en Rubito de Mate esa bocha la tiene Rodilla Rodilla que era para Ronaldinho pero Emanuel lo estaba marcando de adelante así que recibió él el pase la pierde con Rodilla termina ganando Bless la pelota el pase es al medio y se puede venir se puede venir Rodilla no Pancho Pantufla acaba acaba de sacarle la victoria le acaba de sacar la victoria pero viene Rafa ahora que quiere el arco no hizo el pase y lo tapó justo la defensa que estaba muy mal parada pero igual logró tapar el único pase que pudo haber en esa situación Rubito Rubito por la banda izquierda engancha patea ay 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 no te puedo creer se le escapa nueva Chicago la tiene Kenagui Kenagui por la banda es que hace el pase hace el pase y me pone nervioso ay dios la tiene el gordo truetro revienta Gobs Gobs con Kenagui de vuelta Kenagui que no la pasa y encima en la última línea reventa la pelota por lo menos la tiene MQ MQ la última puede ser para nueva Chicago y gracias no termina termino nomás 2 a 2 nueva Chicago Bravona terrible partidazo terrible partidazo lástima que nueva Chicago no llega con el puntaje estamos repasando un poquito acá los los goles y los tiros al arco también el grupo de entonces creo que queda no no sé cómo queda 3 6 9 son 18 puntos me imagino no 3 6 9 bueno no sé chicos un poquito de las estadísticas a ver todavía no termina esto ¿cuál? lo cagaron la tiga 15 7 pasa que el gran problema de Bravona era que eran ellos y ellos nada más tienen 57% de posesión y menos pase que ellos era agarrarlo hasta perderlo prácticamente cada tanto se le escapó un pase porque bueno ese gol terrible de rodilla bueno y cortando la situación vamos a repasar un poquito acá para que se vean las estadísticas nomás pero bueno buen partido nos vemos chau 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 chau